Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportado para la Sociedad de León de la Perú de Judá. La fecha es lunes, julio 11, 2016, son las 9.47 minutos pm. Estamos estudiando la lectura semanal Rastafari número 39, Jukat, ordenanza D. Y creo que esta es la tercera parte. Hablábamos acerca del bautismo, el bautizo en la segunda parte. Y ahora nos vamos a adelantar a enfocarnos en lo que deberíamos de haber prestado la atención en la segunda presentación. Y es en relación al tercer versículo, capítulo 19, Libro de los Números, Bamidbar. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, fuera del campo, fuera del campo. Esto es lo que queremos estudiar, fuera del campo. ¿Qué significa esto? Fuera del campo, al exterior. ¿Por qué? Porque el campo está contaminado, por eso. Por eso mismo. A dirigirnos al libro de Levítico. Quiero adelantar el paso porque me gusta a veces incluir la máxima cantidad de información que se pueda. Y sé que no es apropiado, pero si a algunos se les prende el foco, entenderían que a veces es necesario ver los videos y pausar y meditar y verlos quizás de nuevo. Y siempre aprendemos más y más. Ahora, Libro de Levítico, capítulo 4, versículo 12. El mismo continúa diciendo, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo, fuera del campo, a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Bien. Ahora, ahora nos adelantamos a otra referencia que tenemos aquí. Libro del Éxodo, capítulo 29. Veamos aquí, que versículo 14. El mismo es el que dice, en pero consumirás a fuego fuerte del campo. Disculpen, en pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol es expiación. Ahora, nos adelantamos a la referencia que nos va a ser más útil. La referencia es aquí mismo, en el libro de Levítico, capítulo 16. Pero quizás sea mejor, vamos a dirigirnos al libro de Hebreos, Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, primeramente. Capítulo 13, versículo 10 al 14. Dice, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Salgamos, pues, a él fuera del real, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Siempre hay algo nuevo. Como hemos mencionado, Jesús Cristo fue un cambio nuevo. Quienes no lo recibieron, no lo recibieron. Pero no te puedes brincar el primer paso. judaísmo, judaísmo, y luego judaísmo, cristianismo judeo, o judeocristianismo. Y ahora, hay otro cambio, rastafari. No te puedes quedar atrás. Jerusalén fue por un tiempo tierra santa, ya no lo es. Etiopía ha sido por un tiempo tierra santa, ya no lo es. No te puedes quedar atorado. No estamos satisfechos con lo que es establecido, o lo que es visto, porque eso es corrupto. Más esperamos y buscamos lo porvenir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Salgamos fuera a él. Salgamos pues a él fuera del real, lavando su, llevando su vituperio, su cargo. Así es que nos podemos ahora sí libremente regresar al libro de Levítico, capítulo 16. Recordamos que este es el capítulo en el cual se da la instrucción en relación al día de la expiación. Aquí tenemos en nuestros apuntes que el campo, fuera del campo, el campo es decir el judaísmo, religión que es hecha por formas y ceremonias. Fuera del templo, fuera de la ciudad, fuera de las puertas, es decir, fuera de la práctica civil y religiosa, del judaísmo. El judaísmo, como dijimos, se transforma al judeocristianismo y en estos tiempos se ha transformado a Rastafari. Cuando dice, salgamos, siguiéndolo a él, del real, es decir, separación para adorar en espíritu y en verdad. Como le dice Jesús Cristo, Yeshua a Mashiach, a la señora de Samaria le dice, Mujer, llega, se aproxima la hora en la cual ni en este monte ni en aquel vamos a adorar. Bueno, vamos a tener que empezar esta grabación un poco delatada porque habíamos olvidado, pues, oprimir el botón. Pero, pues, que así sea. Se perdieron siete minutos, pero continuamos. Quemados fuera. Porque un campo no sagrado no es lugar adecuado para un sacrificio sagrado. Ahora sí, nos dirigimos al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 16. O sea, como hemos dicho bastantes veces que para que una obra sea limpia debemos comer y ser animales limpios. O sea, dividir la pezuña, partir la pezuña en dos y rumiar la comida. Entonces siempre va a haber una división y se van a invertir las cosas para que el trabajo sea limpio y no sea contaminado. De esta misma forma, vemos que incluso el capítulo 16, en donde se da la instrucción en relación al día de la expiación, vemos que el versículo 16, más o menos en adelante, expresa la segunda parte. Quizás la segunda parte sea lo que viene primero y lo que viene primero es lo que viene al último. Entonces vemos que se parte la pezuña y se rumía la comida. Que nosotros somos animales, comemos de la comida que nos proporciona nuestro Creador y así le servimos. Sacrificios vivos y aceptables, es lo que desea él. Entonces debemos comer limpiamente y si comemos palabra de Torah, de Haftarath, de Berit Hadashah, entonces debemos de partir la pezuña y invertir o rumiar la comida, meditar sobre ella y contemplar día y noche. Para entonces establecer las cosas en su orden apropiado, ya sea la voluntad del más alto que nos entregue esa bendición. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 16 dice, Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces aquí muy claramente desde este tiempo y desde siempre es muy obvio que el tabernáculo del testimonio es corrupto, es lleno de nuestras inmundicias, por cual razón se limpiará el santuario de las inmundicias de nosotros los hijos de Israel y de todas nuestras rebeliones y de todos nuestros pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de su inmundicia. Quizás sería necesario continuar, por qué no, lo haremos y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, y por su casa y por toda la congregación de Israel. Veamos aquí, versículo número 18, dice Y saldrá al altar que está delante de Yehová y lo expiará. Entonces saldrá al altar y lo expiará. Vemos Yeshua a Mosheach que se entregó fuera del campo, estableciendo un campo limpio, un lugar limpio, pero él se fue directamente al cielo. Y cuando él esté ahí, nadie puede entrar. No es hasta que, hasta que como da aquí la indicación, dice, y saldrá al altar. Porque toma tiempo, al parecer, y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga, hasta que aparezca esta segunda vez y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yehová y lo expiará. Entonces, quizás me haya equivocado un poco, no estoy seguro, pero saldrá al altar. Si el altar fue la cruz, pero ya se entregó, es decir, ya se crucificó, entonces está en el santuario, está haciendo expiación, pero luego ya sale, porque ya se logró, ahora va a ser expiación al altar, curiosamente. No entiendo así con completa exactitud, pero no es suficiente como para detener, si saldrá al altar que está delante de Yehová, de él quién es el que es y quién es él. Es Haile Selassie I, entonces sale a ese altar y lo expiará, lo hará uno y tomará de la sangre del pecerro y de la sangre del macho cabrio y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vamos a ver, tenemos una nota aquí que podemos atribuir, la cual dice dispensación. De acuerdo a la dispensación para Israel, esto es del futuro y esto es en relación al versículo 18 del capítulo 16, libro de Levítico, dice esto todavía es para el futuro, en donde el alto, el pontífice, alto sacerdote, está todavía dentro del lugar más santísimo. Cuando él viene afuera, a su pueblo antiguo, y los va a convertir y restaurar. Mientras tanto los creyentes de esta dispensación son sacerdotes y ellos entran al lugar santísimo donde él está. Algo que tenemos que entender es que, o sea, que Cristo no es, Cristo, Jesús es un jubile, o sea, es una gracia y misericordia, o sea, que no. Pensamos que Jesús Cristo inició una dispensación del cristianismo, pero no es así. O sea, que la sinagoga, el judaísmo nunca cesó, nunca dejó de ser, se transferió a Etiopía. De hecho, en los tabernáculos de Etiopía, en las sinagogas o iglesias es lo mismo, y hay lugar más santísimo. Y la misma costumbre se llevaba a cabo más que no en Jerusalén, sino en el Nuevo Jerusalén. Y ese Nuevo Jerusalén ya no es Nuevo Jerusalén, porque hay un Nuevo Jerusalén. Aparte de estos otros dos. Entonces, nomás decimos eso porque a veces confunde mucho pensar como que el cristianismo tiene algo que ver con la verdad. Y no, no tiene nada que ver. El judeocristianismo etíope es el único que tiene que ver, y es una continuación de lo que es desde el Antiguo Testamento. No hay el cambio del cual todos piensan que se llevó a cabo hace dos mil años, es el cambio que apenas se está llevando a cabo en la primera fuerza de la Trinidad. Esto es la reconciliación, es la expiación. Se debe entender, pues, el cristianismo, el cual nosotros lo reconocemos como tal, no tiene nada que ver. De hecho, eso ha sido territorio del adversario desde el principio. Ya había corrupción en esa obra, desde el principio. Por eso la fuerza, la potencia había sido transferida a Etiopía desde mucho antes. Veamos aquí. Quizás podríamos, que dice aquí, a ver, Levítico 4.21, ofrecerse, metafers, 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 y vean aquí, aquí va a haber un versículo del cual nos va, nos, quizás nos ayude. Libro de Levítico, capítulo 4. La verdad es que no me siento satisfecho con estas últimas presentaciones, para ser sincero. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación de la congregación. Y lo sacará, sacará el becerro fuera del campamento, como hemos dicho, y lo quemará como quemó el primer becerro. O sea, que es la segunda vez. Expiación de la congregación. Ahora, dice, pues ahí vamos a pausar eso, porque no, la verdad no estamos sintiendo que fluya la enseñanza, para ser sinceros, cosa rara, pero es lo que es. Bastante raro, pero ahora nos vamos a dirigir rápidamente nomás a ver un poco aquí en relación a Miriam. Al parecer, al parecer rojo y agua azul y rojo, es lo que estamos viendo mucho dentro de este estudio. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Kadesh. Y ahí murió María, y ahí murió María, y fue ahí sepultada. Muere María, y luego muere Aarón. Y Moisés se encuentra, pues, que peca, comete pecado, porque se le da la instrucción de hablar a la roca, y Moisés se le sube, y no glorifica. Y ahora llegó a nuestro Dios delante de los ojos del pueblo de Israel, y dice, escuchen rebeldes, salgo por ese sentido. Tendremos que nosotros darles agua de, oh, tú Moisés, tú les vas a dar agua. Aquí dice, versículo 10, capítulo 20, libro de los números, pamitpar, y se juntaron Moisés y Aarón, la congregación delante de la peña. Y dijo, les oíte ahora, rebeldes, ósemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, y hirió la peña con su vara dos veces. Quizás no dos veces en este momento en particular, quizás no más una vez, pero nos está recordando que ya hirió la piedra la primera vez. No era necesario, se le dijo, Moisés, habla a la piedra. De hecho vamos a buscar esa, dice, y por qué nos has hecho subir, y fuéronse, versículo 6, y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablen a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación. Y a la congregación, me perdí, a ver, a la congregación, a la congregación, y mandó, y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, de Yahweh, como él le mandó. Pero no hicieron lo que se les dio por instrucción. Golpeó la segunda vez, o dos veces, la piedra. Se le dijo muy claramente, habla a la piedra. Una crucifixión es suficiente y es eficaz eternamente. Pero, lo hemos mencionado y lo mencionamos otra vez. Recuerden que Moisés no era, no era, él se consideraba no tener, él no podía hablar, no tenía confianza en su hablar. De hecho, eso fue una de las excusas que utilizó, para tratar de escaparse de la responsabilidad, la cual, pues, es imposible escapar de ella. No recuerdo exactamente dónde dice, pero es en el libro de Éxodo, a principios, en donde dice, pero pues, o sea, no. De hecho, seguramente es el capítulo 4. Dice, Capítulo 4, entonces, Moisés respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. A ver, a ver, a ver. Acá, quita tus zapatos. Porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y eso es la primera fuerza de la Trinidad, vean aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, entonces, Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre este monte. Vamos aquí, no encuentro el versículo. Para siempre, juntos a los ancianos, ejeteo sobre Israel el camino, más yo sé que es rey de Egipto, pero yo extenderé mi mano sobre Egipto y yo daré este pueblo gracias, sino que demandará. No lo encuentro de tu mano. Y respondió una vara y le dijo, échala. No, pues, como que no encontramos aquí. Pero sí está la Escritura, sí existe en donde utiliza como excusa, que pues no, algunos dicen que es tartamudo. Yo no sé por qué, no digo que no sea posible, pero pues tampoco veo evidencia para sostener eso. Dice, y si aún no creyeran a estas dos señales, al Padre y al Hijo, ni oyerán tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarlas en tierra y volverse a aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, yo no soy hombre de palabras, aquí está, yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aunque soy tardo, en el habla, y torpe de lengua. Bueno, quizás sí exista la evidencia para pretender eso, pero no sabría decirlo. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová, ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces se enojó Jehová, porque Moisés rechazó. ¿Por qué dijimos esto? Pues porque al menos podemos utilizar la oportunidad para expresar que no por fuerza, no por ejército, sino por su Espíritu Santo las cosas se llevan a cabo. El hombre físico debe morir, el hombre natural debe ser sacrificado y debemos de vivir en el Espíritu. ¿Por qué Moisés golpeó la piedra otra vez? ¿Por qué no confió en Jehová, nuestro Dios? ¿Por qué? Porque nunca tuvo confianza del hablar. Moisés siempre fue el tipo que se creía fuerte, que tenía fuerza física. Al principio él le intentó salvar a su pueblo a través de acciones físicas, hiriendo al egipcio, matándolo, pero así no son las cosas. Entonces cuando llegó la oportunidad de demostrarse que tiene fe en Jehová, nuestro Dios, en decir, en el que se le dijo habla a la piedra y Moisés, o sea, habíamos dicho que se enojó Jehová con Moisés porque Moisés dijo a quien vayas a enviar, envíalo, Señor. No, Moisés, te estoy diciendo a ti, pero bueno, bueno, ahí muere, tú ahí mueres. No tienes, entonces tiene que improvisar Jehová, nuestro Dios, y instituye el cambio y dice, bueno, no vas a ser tú el pontífice, voy a tener que cambiar las cosas porque no crees en mí. No es tu hermano Aarón. Entonces yo te diré a ti las cosas y Aarón recibirá pues instrucción de ti, lo que yo te pongo en tu boca. Y entonces aquí está el problema otra vez, que rechazamos la conexión directa. Ahora Aarón puede ser perdido en la traducción que Moisés le entrega porque Jehová está hablando con Moisés y ahora Moisés tiene que traducir a Aarón. Es historia semejante a lo que sucede en el jardín de Edén, en el huerto de Edén, en donde pues se le dijo directamente a Adam y pues Adam le tradució el mensaje a Eva y se perdió información y pues vemos lo que causó todo eso. Entonces pues cuando se le dice golpea, no golpea, o sea, habla a la roca, se hizo pequeño Moisés y no confió, lo tomó personal de que hayan estado murmurando de él y se le subió y pues un coraje y fue suficiente para que se le diga no vas a entrar a la tierra de promesa porque no me glorificaste, no me fuiste obediente a lo que te di por instrucción, diste un mal ejemplo. Debes hablar a la roca y no lo hiciste, porque no crees en mí. Y lo que debemos recibir en parte de esto es de que cuando nosotros somos débiles es oportunidad para dar gloria a Jehová porque entonces él demuestra que él es fuerte y demuestra a través de esto que él es todo. Si Moisés hubiera hablado a la roca, todos hubieran dado cuenta que Jehová es Dios todopoderoso porque a Moisés por fin nos explicó él mismo, Moisés por fin superó su miedo del hablar, Moisés no tartamudió, Moisés nos expresó, nos indicó, nos enseñó, nos ha hecho entender. No pudo hacerlo, le dio miedo, se echó atrás y mejor golpeó la roca. Tal vez la frustración de no creer que él era capaz y que podía hablar a la roca. Ya había golpeado la roca la primera vez, la segunda vez era para hablar a la roca, más no confió en Jehová nuestro Dios, no expresó fe completa. Ni modo Moisés, no vas a entrar, no te puedo, o sea, no puedo quedar mal, no fuiste desobediente y pues así son las cosas. No que hayamos sido obedientes desde el principio, ¿verdad? Pero pues llega un punto donde Jehová dice, no, pues es que aquí ya por ciertas razones las cuales solamente yo sé, ya es donde pues se pone un alto a la desobediencia. ¿Qué hacemos? Nos acabamos de acordar que en la lectura que se encuentra en el Nuevo Testamento, la cual está en el porque hay dos específicamente la cual se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos capítulo 9 creo que empieza con el versículo 11 al 28 vamos a ver algo muy muy importante vamos a empezar con pues sí el versículo capítulo 9 versículo la verdad que no estoy sintiendo la enseñanza lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos consistiendo sólo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección el tiempo de la corrección ese tiempo es hoy porque hay corrección ¿qué es corrección? concordencia G como de griego 1 2 2 3 la palabra es diortosis 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 de hecho la concordencia que dimos no es esa disculpen la concordencia para la palabra diortosis es G como griego 3717 creo que es esa si no estoy equivocado si no me equivoqué otra vez se me hace que ni es la concordencia esa tampoco bueno pero la palabra es diortosis es compuesta de dos distintas palabras la primera día la segunda ortos empecemos con día significa a través división ya sea en lugar o en en movimiento en extensión en el actuar 1 en tiempo a través de un tiempo continuo a través de continuar un un pasar el tiempo y pasar a través del tiempo otra expresión de esta misma palabra día es significa el ser instrumento a través de algo hacer día o sea a través del tiempo a través de un lugar es una división a través de el continuar a través haces algo a través de un instrumento a través de lo cual es hecho efecto autor es decir instrumento mental causa formal manera a través manera de hacer algo a través día distribución a través distribuir separación a través de separar rivalidad a través de la rivalidad transición a través transición entonces la primera palabra que compone esta esta palabra que o sea la segunda parte que compone esta palabra diortosis es es oros oros significante significa el monte montaña el cual es compuesto entonces oro de otras palabras iro que es elevar ascender subir hacia arriba y irnos baja oros significa derecho recto entonces la división de hacer las cosas rectas la dividir es decir la corrección es dividir correctamente es dividir para hacerlo lo lo que es apropiado es hacer la corrección no es que seamos perfectos en el sentido de libres de pecados pero pero en que hacemos la corrección porque porque aquí dice impuestas hasta el tiempo de la corrección hasta que entiendamos por ejemplo el tabernáculo el lugar más santísimo jesús cristo jamás ni siquiera entró al lugar más santísimo porque no era no era pontífice de acuerdo a la imaginación de aquellos quienes trabajaban en el tabernáculo entonces que vamos a decir que jesús cristo no es el pontífice si lo es pero tenemos que entender que las cosas que se nos expresan solamente son representaciones de cosas que no se ven por decir beban de este vino que es mi sangre la cual o sea y coman de este pan que soy yo para empezar no es o sea no es ni siquiera sangre y estás diciendo que es sangre no necesariamente tenemos que beber ningún vino y mucho menos de ninguna sangre real otra cosa es de que incluso su misma sangre la que él entrega por nosotros no es lo que lo que hace todo pues pero no vamos a tenemos que ser enseñados a través de ejemplos que podemos nosotros ver y darnos una idea de más o menos ah pues te das una idea no más de como más o menos pues una semejanza de lo que no se va a ver es imposible entonces de esta misma manera todas las cosas que están escritas no solamente son son representaciones hasta que se manifieste la verdad entonces ese es el tiempo de la corrección porque te alineas orto orto o como dijimos diortosis la división correcta el dividir correctamente el decir correctamente su palabra en espíritu más entrando ya presente cristo pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es a saber de esta creación no de esta creación de otro mundo de otro nivel de un mundo en el cual las cosas que son no las podemos ver pero sabemos que son y no por sangre de machos cabrios ni de becerros más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo el cual por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al dios vivo cuanto más pero como vas a ser seguro si no tienes una confirmación de hecho si algo puedo decir que entendí acerca del catolicismo mi mamá me hizo a la fuerza hacer la primera comunión entonces pero al pasar el tiempo me di cuenta que después de la primera comunión nos hicieron hacer una confirmación entonces dije eso es el padre en eso si están bien es una buena representación porque la primera comunión es por ejemplo te encuentras con cristo jesús pero pero quien te asegura que es el verdadero tu imaginación no es suficiente el torra exige dos o más testigos entonces si no más tienes a jesús cristo quien quien asegura que es verdadero más aquel quien quien testifica fiel y verdadero testigo a él quien a cambio da testigo fiel y verdadero a quien testificó al primero y el primero al segundo y somos uno en una en una o sea en una primera fuerza de la trinidad es esto lo que es la 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 aseguranza eterna porque no hay duda el hijo expresa al padre el padre expresa al hijo y te encuentras en medio de esta realidad y pues sella tu conciencia que el testigo es fiel porque como lo indica Torra tienes ambos testigos y se afirma una verdad y no solamente cualquier testigo pero tienes al mismo hijo el dios viviente el mismo dios quien quien llamó al hijo a su hijo en quien está muy bien satisfecho de alguna otra manera nuestras conciencias no están completamente seguras de que de que sabemos lo que sabemos porque pues la conciencia es criatura del creador y no puede mentir a su creador y cuando se requiere de ella de entregar testigo pues va a decir la verdad no sé sé que un jesús cristo pero pues para decirte la verdad no tengo confirmación entonces la confirmación viene en el padre y así que por eso es mediador del nuevo testamento para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna y estos somos nosotros entonces continúa diciendo porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador por eso debemos de morir si queremos pues recibir ese fue el ejemplo que se bueno el morir a uno mismo y entregarnos a sacrificar la voluntad del deseo carnal y desear vivir la vida espiritual dice porque el testamento con la muerte es confirmada de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive de donde vino de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua y lana de grana y isopo roció al mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todos purificados según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas en pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos figura del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo más ahora una vez en la consumación de los hijos para deshacimiento del pecado se presenta por el sacrificio de sí mismo y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez de otro de hecho la palabra para segunda vemos que es de otro segunda vez no es decir doble es decir otra vez esta segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud y aquí era manja el slas y esto cumple la repetición de la ley es decir de otro no mío veamos hebreos hebreos capítulo 9 empecemos como se orilla dice para aquellos quienes lo esperan la segunda la segunda vez aparecerá será visto más bien de los que le esperan para salud déjalo no sí y no no Gracias.